¡Bienvenidos a Laboratorio de Superhéroes! En el capítulo de hoy vamos a crear los superhéroes más valientes para combatir al malvado metamórfico y salvar a la ciudad. La maldad de metamórfico hoy fue hacer que las personas estén deformes. Le cambiaba las partes del cuerpo a la gente y los desarmaba. Último momento. Una extraña sombra acecha a la ciudad. ¿Quién está detrás de esto? Soy metamórfico y vine a mostrarle a esta aburrida ciudad mis infinitos poderes. ¡Qué simpático bichito! ¡Soy el villano más terrorífico de todos los tiempos! ¡Ahora verán! ¡Están en problemas! ¡Cómo crecen las flores! ¡Qué hermosos! ¡A mi gran obra maestra! ¡Qué vanguardias! ¡Ya, ya, 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 ya! Aparentemente está desordenando los cuerpos y las caras. ¡Sí! ¡Y me encanta! ¡Ojalá alguien venga a salvarnos! ¡Necesitamos un superhéroe! ¿Un superhéroe? ¡Nadie podrá vencerme! Entonces nosotros inventamos un superhéroe llamado Averbot. Para ayudar a la gente y volverla a la normalidad. Y él tenía muchos poderes. Cinco cabezas de robot, cuerpo de avestruz y patas de pato. Podía volar, se podía teletransportar. Todos hicimos un dibujo y después decidimos qué partes nos gustaban más de cada dibujo. Y formamos un Averbot. Fuimos todos muy creativos y eso me gustó mucho. ¡Averbot! ¡Se enfrenta a Metamórfico! ¡Me encanta desordenar todo! ¿Metamórfico? ¿Quién sos? ¡Qué aspecto más ridículo! ¿No te acordás de mí? ¡Soy Averbot! ¡Al fin volvemos a verlos! ¡Metamórfico! ¡Prepárate para enfrentarte a mis poderes! ¡Ahora me acuerdo! ¡Tu punto debil! ¡Las costillas! ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡Soy el mejor! ¡Rayos! ¡Ordenadores! ¿Qué estás haciendo? ¡Y a vos también, Metamórfico! ¡Voy a volver! ¡Averbot! ¡Gracias, amigos terrícolas! ¡Gracias, amigos terrícolas! ¡Ahora debo regresar a mi planeta! ¡Adiós! Pero Metamórfico no se iba a dar por vencido tan fácilmente. Y volvió con una nueva maldad. ¡Metamórfico era un perrito re tiernito, pero que tenía una pulga acá en la cabeza! ¡Como que daba de vuelta todos los edificios, los colocaba donde no iban! Con los departamentos en medio de la calle o en medio de la nada. ¡Soy muy creativa! Lo que hicimos nosotros fue pensar un dúo, no, en un personaje, en un dúo. Se llamaba el dúo carne carta. Era un carnicero y una cartera. Tenía un anillo. Cuando se juntaban, se transformaban en uno solo. ¡Tú o carne carta! ¡Se enfrenta a Metamórfico! ¡Tú o carne carta! Definamos esto de una buena vez. Por penales. En el Maracaná. ¡Les vamos a demostrar que somos los mejores! ¡Te vamos a llenar de goles! Toda la carne al asador. ¡Fusión! ¡Tú o carne carta! ¡Entre los dos no hacen uno! ¡Achú! ¡Palma, pulguiseldad! ¡Mis pulguitas! ¡Carta en carta! ¡Para lo penales, sos un perro! ¡Malditos carne carta! ¡Misión cumplida! ¡A la tarde del tiempo! ¡El futuro no se hace! ¡Tú o carne carta! ¡Tú o carne carta! ¡Carne carta! La ciudad estaba tranquila. Hasta que Metamórfico no tardó en volver a ser de la suya. Lo que hizo Metamórfico fue que tiró mucho humo en la ciudad y todas las cosas se descompusieron. O sea, las películas empezaban del final al principio, los libros también. Voy a quedar en la historia por desordenar las historias. Y entonces nos despedimos. Buenas tardes, queridos televidentes. Y entonces nos despedimos. Contanos de tus planes para el futuro. Buenas tardes, queridos televidentes. Mi poder es genial. ¡No soy tu mamá! Nuestro héroe era Alethor y el canario literario. El canario literario tenía una máquina de escribir que podía crear cosas o hacerse él mismo un superhéroe más fuerte. Nosotros rescatamos al patito que lo trataba mal Metamórfico y al final el patito era un traidor. Alethor y el canario literario se enfrentan a Metamórfico. ¡Alethor! ¡La máquina quiere decirnos algo! Metamórfico está desordenando las historias. Sigan el humo y lo encontrarán. ¡Vamos! ¡No hay tiempo que perder! ¡Luchamos! ¡Encontra el mal! ¡Qué humareda, Metamórfico! ¡Alethor! ¡Usa tus alas de hierro! ¡Al fin nos encontramos! ¿No te dijeron que fumar es perjudicial para la salud? ¡Devolvémela ya! ¡Esto no es el cuento de la buena pipa! ¡Metamórfico! ¿Por qué no te metes con uno de tu tamaño? ¡Crecimiento ultra de los! Pasé de canario literario a pajarón tamaño baño. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ahora no podrás escribir nada! ¡Metamórfico! ¡Ahora vas a ver balas de hierro! ¡No! ¡Adiós, Metamórfico! ¡Mamá! ¡Ale, Thor! ¿Qué hacemos con el patito? ¡Llevémoslo al laboratorio! ¡Mamá! 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 ¡Hola, Pato! Me pareció muy malo porque estaba como que la tierra viviendo en paz y después vino Metamórfico y empezó a tirar moños, empezó a ridiculizar a la gente. Pero también muy divertido por el tema que ridiculizaba a la gente y todo quedaba muy gracioso. ¡Qué chic! Entonces se nos ocurrió la idea de un perro y después pensamos en una araña. Se combinan entre dos animales. Se llamaba Perrántula. Se podía hacer chiquito, acercarse a Metamórfico y después agrandarse con su telaraña, distraerlo porque él podía hacer una bola de estambre y vencer a Metamórfico. ¡Pertrántula se enfrenta a Metamórfico! ¡Ay, ya me aburrí! Necesitamos un cambio de look. Algo impactante. ¡Metamórfico! ¡Ay, qué susto! ¡Soy yo, Perrántula! ¡Ah, ese cinturón ya pasó de moda! ¡Mira lo que tengo! ¡Haz que no podés resistirte! ¡Ah, es que es divertido! ¡Ay, sí! ¡Función aspiradora! ¡No, no, no! ¡Me quita! ¡Es mis accesorios! ¡Ese anillo lo compré en París! ¿No te enteraste que la simpleza está de moda? ¡Nunca! ¡Súper velocidad! ¡Ahora sí, Metamórfico! ¡Estás envuelto para regalo! ¡Aunque sea poneme un maño! ¡Por fin! Pensamos que lo habíamos vencido. Sin embargo, Metamórfico volvió a la ciudad más molesto y ruidoso que nunca. Hoy Metamórfico se había transformado como en una especie de cantante. Hoy Metamórfico se había transformado como en una especie de cantante. Y que no quería que nadie más cantara, que sea solo él. Como un egoísta. ¡Silencio! ¡Mi hermosa voz! ¡Será lo único que oigan! ¡No, no, 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 no! El superhéroe se llamaba el Duende de la Voz. Metamórfico estaba dando un concierto, pero obligaba a la gente a ir y escuchar. Y después llegó el Duende de la Voz y tuvieron un duelo de voces. Y terminó ganando el Duende de la Voz y le devolvió la voz a todos. El Duende de la Voz se enfrenta a Metamórfico. ¡Al fin puedo mostrar mi talento! ¡La, la, 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 la! El Duende de la Voz ¿Eh? ¿Quién está cantando? ¡Soy la única voz que hay que escuchar! El Duende de la Voz El Duende de la Voz El Duende de la Voz ¡La, la, 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 la! ¡No lo puedo creer! ¡El Duende de la Voz! ¡Hola a todos! ¡Vengo a salvarlos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya basta Metamórfico! ¡Me desafío a un duelo de canto! ¡Duendes molesto! ¡A todo o nada! ¡Nunca podrás vencerme! ¡No te tengo miedo! ¡Esto es un final feliz! la ciudad parecía en calma pero metamórficos reapareció en su forma más inquieta y moviliza metamórfico se transformó en una señora que hacía mucha gimnasia ahora van a ver lo que es bueno con un silbato cuando lo soplaba hacía que toda la gente se empieza a mover sin parar y estaban todos transpirados y decían no podían parar nunca bueno nosotros creamos un superhéroe que se llamaba silbatina y tenía también un silbato pero que hacía lo contrario que hacía metamórfico tenía una toalla para secar a todos las cosas de lina de silatina era silbatina 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 se enfrenta metamórfico la ciudad me necesita no hay tiempo que perder metamórfico hacer ejercicio es muy bueno pero sin exagerar esto no es el juego de las estatuas ahora vas a ver ya no puedes saltar para escaparte aún tengo mi superfuerza no vas a poder contra mí silbatina y quédate quieto más no me peguen soy metamórfico ya no vas a necesitar esto esta vez me vencieron pero volveré más malo que nunca arreglemos este desastre aunque no saben qué pasó en la ciudad si otra vez metamórfico metamórfico hoy hizo que el mundo no tenga color y eso es muy aburrido el color es luz energía es poder lo que menos me gustó que metamórfico atacar a la ciudad que le quite el color a todo el mundo sería horrible colores a mí pero nosotros inventamos un superhéroe que se llama optocolores es un pulpo tiraba rayos láser tenía super fuerza su poder principal es que tira tinta de color para que el mundo tenga más color auto colores se enfrenta a metamórfico por qué esas caras qué les pasa arréglense así en blanco y negro nadie puede vencerme no estés tan seguro metamórfico soy octocolores no te tengo miedo ahora a devolver los colores basta no voy a permitirlo pose final octocolores quizá lo exageré un poco desatame lo siento metamórfico eso te pasa por no saber compartir metamórfico otra vez no se cansa hacer lío nos llegó la noticia de que metamórfico está atacando la ciudad y metiendo a la gente en cuadros corten chicos corten 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 basta estamos informando en vivo no podemos cortar pero esta grabación es un desastre y bueno teníamos que crear algún superhéroe para que salve la ciudad primer plano no existen superhéroes que puedan contra mí inventamos a lapizoso multiuso que era una fusión entre un perezoso y un robot con el lápiz podía hacer figuras geométricas volver las cosas a la normalidad tenía una pulsera que guardaba todos esos cuadros en la muñequera tenía una capa para volar muchas funciones tenía lapizoso multiuso se enfrenta a metamórfico ahora sí fusionados somos invencibles ya se acerca el final de esta historia malvado metamórfico vine a liberar a la ciudad lapizoso multiuso sos un actor de reparto no te creas protagonista primer plano yo soy la única estrella luz cámara acción tus días de estrellato terminaron es hora de liberar a todos pero para metamórfico tengo otra idea no odio los finales felices lapizoso multiuso no parece increíble metamórfico molestando de nuevo nos enteramos de que metamórfico estaba atacando la ciudad esta vez con la forma de una especie de robot medio con forma de insecto algo así voy a hacer lío y vuelvo todas las personas más o menos como que las petrificó las dejó duras a todas quedó inmóvil la gente así me gusta todos quietos entonces teníamos que inventar un superhéroe para que lo pueda salvar ehh multifruta 5000 era una gelatina normal que vivía en gelatinalandia y después metamórfico por chat le preguntó si se quería unir a él ehh multifruta 5000 lo engañó diciéndole que sí multifruta 5000 se enfrenta a metamórfico un mensaje de metamórfico quiere que nos encontremos tal vez quiera rendirse multifruta cayó en la trampa piensa que quiero ser su amigo hola metamórfico ¿querías conocerme? me está dando electricidad te voy a dar vitamina C para que te recupere no me gustan los exprimidos multifruta sin humil ah aún no me venciste ahí va mi rayo congelador de movimiento no creo que puedas contra mi bomba tutti frutti nunca voy a ser amigo de un villano metamórfico a disfrutar que aquí no pasó naranja metamórfico metamórfico siempre encuentra nuevas formas de alterar la paz de la ciudad esta vez en formato digital hoy en la ciudad pasó que metamórfico mandaba un mensaje y pixelaba a la gente soy metamórfico 2.0 entramos en la era de la maldad digital si está todo pixelado por ejemplo no podés jugar al fútbol porque las pelotas son cuadradas los virus informáticos son un refrio al lado mío pensamos en una ancianita que las ancianas no saben mucho de tecnología que se llamaba la abuela digital era una abuela normal pero la dibujamos como si fuera en pixeles la dibujamos se nos ocurrió una abuela que no sepa nada de tecnología pero que igual pueda despixelar a la gente la abuela digital se enfrenta a metamórfico vamos, vamos, salgan no, no te tengo miedo ni siquiera debes saber mandar un mail soy la abuela digital aprendí todo mirando tutoriales sobre todo enviar la basura a la papelera de reciclaje vení si te animas yo me puedo defender muy bien me tienen preocupada tus modales metamórfico y también que tome frío ponete este pulover no quiero que te refríes cuídate nene bueno, gracias ¿estás comiendo bien? su pulavé pica mucho ay, 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 ay y siento que estoy cada vez más débil ay, 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 ay cama pica ay, ay, ay qué leo que hizo metamórfico oh, oh, la, la oh, chan, 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 chan nada se le escapa a la abuela digital metamórfico no aprende la lección y sigue molestando hoy metamórfico se convirtió en un bebé y lloraba siempre entonces con las lágrimas de su llanto cambiaba los sonidos por ejemplo de un timbre a una bocina o de una bocina a un ladrillo de un perro quiero cambiar todas las melodías y los sonidos nosotros creamos una mamá que lo que hacía era relajar dormir o hacerlo reír se llamaba mamá de era los brazos eran de robot y las piernas eran de robot la mamá de era saca un juguete que lo hace reír entonces le salen lágrimas de risa y ahí vuelve a la normalidad toda la gente porque en realidad nosotros no quisimos como todos los capítulos vencerlos con fuerza o lucha y lo hicimos con amor la mamá de era se enfrenta a metamórfico no nadie podrá detenerme llanto qué te parece si bailamos no te diviertes odio bailar odio divertirme solo quiero llorar qué nene mayorón por qué no dormís un ratito no puedo dormir metamorfiquito me parece que tenés sueñitis no quiero no amacó no amacó no amacó hasta que un día se durmó ah ahí está mejor no no funcionó este juguete es muy divertido jejeje 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 viste que lindo es reírse es buenísimo jejeje jejeje ¡Basta! Todos los superhéroes que creamos pudieron vencer a Metamórfico. Gracias a ellos, la ciudad volvió a la normalidad. Por ahora. ¡Basta! ¡Basta!